Sé que no puedes más Sé que muy solo estás Ven, te puedo ayudar Ven, te puedo salvar Pero no, no me mientas No, no me mientas El manipulador Ya se va a caer Ves, te lo dije ayer Nada para siempre Pero no, no me mientas No, no me mientas No, no, no me mientas No, no me mientas Pero no te puedo La hicimos en 1950 y la compusimos para todos los políticos de mierda que siempre tuvimos, carajo. Podemos decir viva Santa Cruz, pero mueran los políticos. Hoy te llegó el final. 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 Pero no, no me mientas. No, no, no. Hoy te llegó el final. Hoy te llegó el final. Hoy te llegó el final.